Miren eso, miren esa paloma real al lado de mis palomas, déjame ver si no vuela, a ver, mírenla aquí, miren, la vieron, qué cosa, voló ya, ya voló, miren que están en el techo las ruedas, estas son nuevas, que vienen a comer la comida del perro, déjame quitar esto de aquí porque, miren, les quiero mostrar cómo se me puso, miren esto señor, cómo se me puso la violeta de las hojas bellas que yo compré, menos mal que yo la había sacado un hijo, miren esto, y no es exceso de agua porque esto está seco, está seco, vaya no seco, está húmedo, no entiendo qué pasó ahí, ahora voy a poner esta en su lugar, esta flor del desierto, y, ay, qué calor, bueno, miren la paloma por allá, mirenla por allá, vamos a ver si, hoy estoy para las palomas yo, miren, miren aquí, mirenla allí, las mías parecen más real que esa, ¿verdad? Bueno, bye.